¿Te vieron los mexicanos y te llevan a modelar a México? Hace como 12 años pasó eso, sí. ¿Desde qué año vas modelando tú? Yo empecé muy chiquito porque empecé cuando todavía vivía en Barranquilla. Como antes, no sé, como a los 14, 15 años, ya estaba haciendo las primeras cosas de modelaje en Barranquilla. Ahí fue que conozco a Joana Cure, a Pedro Palacio, que tenemos 20 y tantos años de ser amigos todavía. Y luego que vengo a estudiar la carrera a Bogotá, es que, digamos, el modelaje se vuelve un poco más serio, empiezan a salir cosas de presentación de televisión y empiezan a pasar otras cosas. A eso yo voy, mi querido Javier. ¿Por qué el modelaje es tan serio? Es que a mí me han querido contratar para ser modelo, ¿cierto? No, lo deben perseguirme. Yo, claro, pero así, pero hordas, ¿cierto? Pero es que ellos modelan bravos, hermano, como ellos eran bravos con el mundo. O sea, si a uno le gusta la ropa, uno está así, como le hace, pero ellos son... Como berracos. ¿Cómo es la serie? A ver, ¿cómo camina uno? Uy, hace rato no lo hago, qué oxidamiento. Ah, ya. A ver, yo veo. Entonces usted va más relajado. Listo, ahora para ella irme, ve a mí. A ver. Pero, 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 a ver. Postura, postura, postura. Eso, eso. Más, eso, suelto. Más, suelto, suelto. Y arranco, y arranco. Y arranca de una. Eso. Bien, va, 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 va. Y, y la pose, pose. Pose. Eso es muy importante, porque ellos llegan siempre a hacer... Claro, claro. ¿Cómo que...? Contundente, contundente. ¡Tum! Se para. Ya. Y ahí sí, entonces, normalmente cuando usted modela va a tener muchas cámaras en frente, claro, y cada fotógrafo quiere una foto, ¿no? Entonces usted tiene que hacer el barrido para darle a todo el mundo una foto buena. Entonces, usted llega, se para, y va. ¿Sí? Entonces... Ahora, listo. Entonces yo llego y hago... Tran. ¡Tum! Eso. Todo, todo, hasta, 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 hasta la esquina. Mira este detalle que yo tengo aquí. Tengo aquí como si tuviera una escoba porque estoy haciendo el barrido. Ah. ¿Sí, pillo? Es como... Barriendo con todo. ¡Ah! Eso es. Muy bien, ¡ah, me enseñó! ¡Aprendimos! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!